Yo soy Fede y sí, como muchos, me hice un tatuaje que se convirtió en meme. ¿Te acuerdo cuando lo vi? Ahora me río, pero el dolor de panza que me agarró. El dolor de panza no es un dolor cualquiera, por eso no pruebes otra cosa. Buscapina es Buscapina y es dúo, doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se fue al toque y con el tiempo me acostumbré al tatuaje. La tata más. Buscapina, 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos.